Buenas mi gente de AleRD29 Estamos en otra partida en directo de Quarton Break Estamos pasando el acto 2 de 2 Así es, por donde es la vaina, por aquí Estamos tomando una partida donde lo dejamos Vamos a esperar que esta chica se calle Muy bien, contenedores, elimina A los enemigos de la zona Muy bien, ¿cómo estamos? ¡Veo a los 10! Una explota Una explota, oh my god Muerto Descargo ¡Mío! ¡No va a caer! Ok Ahí están Vamos Muerto Sin municiones, no pasa nada Recargamos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? ¡Mío también! ¿Dónde está el otro? ¡Mío también! ¿Dónde está el otro? Muy bien, ¿quién viene? Ahora aquí está Cuidado Ok Muerto Recargamos Ok, cambiamos de hombro Muerto también Cuidado Muy bien Tenemos Yo pensaba que estos tanques explotaban Mira el otro Muerto Hay otro Vamos a recargar ¿Qué es esto? Muy bien Muy bien Están del otro lado Vamos avanzando Granada Granada Me está franqueando Vamos Granada, granada Muy bien Dame, cubrime ¿Dónde están los hostiles? Están arriba Muy bien Por un poco me hace papá frita Muerto Gracias a Dios Listo Hasta que Ahí eliminamos Déjame apagar esta luz Déjame apagar esta luz Ahí está Ahí está Muy bien Vamos a las plantas superiores Ahí está Muy bien Me dice que dispare aquí arriba No hay una salida despejada Quizá deba subir Perfecto Vamos a ver Debe haber algo que pueda usar para subir Aquí está Vaya No es un ascensor común Seguimos Seguimos Hola Jack Encontré un montón de archivos sobre tu hermano Moonark comenzó a monitorear su taller en 1999 En 2010 Lo presionaron a vender e instalaron una operación de cosecha de Cronon alrededor del edificio ¿Qué hacía Will ahí? Esas fechas 1999 y 2010 continúan saliendo constantemente en los archivos Aquí es donde se vuelve tétrico 2010 menos 1999 es igual a 11 Multiplica 11 por 2010 e inviértelo 0-1-1-2-2 No es exacto pero está un par de números de ser nuestro código postal Ajá Manténme informado Buscado, bien Muy bien, será por aquí Perfecto Sí, por aquí Seguimos Bien Me estoy acercando creo Ahora, ¿hacia dónde está el dique seco? Bien, al parecer el remolque ya tiene energía Esta misión me parece que ya yo Sí, ya yo lo había realizado Pero Los hombres de Paul tomaron el maletín del auto de Will Tiraron el contenido en la mesa Muy bien Tenemos que ir a este objetivo Will había dicho que necesitaba algo de su maletín para detener la fractura No había mucho más que un teléfono y una llave de la piscina de Bradbury No son las pistas más obvias ¿Jack? ¿Qué efecto? ¿Qué efecto? Monarch tiene videos de un idiota entrando a Facebook desde una estación de seguridad cercana Por favor, dime que no estás con ese idiota Nick Claro que sí Tengo que volver por él No Yo iré ¿Dónde estás? De camino al dique seco ¿Dónde está Paul? Serene no es la prioridad Te voy a sacar de ahí Nos vemos en el dique seco El canal 1 es la frecuencia de Monarch Úsalo para saber qué traman Y Jack No hagas ninguna estupidez Ok, parece que tengo que eliminar esto ¡Muy bien! Central, escuchamos una explosión cerca de los cultivos ¿Sí? ¿Por qué no adivinas quién fue? Charlie, no interrumpas Equipo de asalto, adopte posición defensiva alrededor de la zona cero ¡Muy bien! Espérate, ¿cómo se lo vio aquí? Muy bien Regresamos al tungpo A este lunes pasado Y pulsamos Muy bien La verdad es que me encanta este juego Estamos dándole antes de ir a camita Aquí es Reconocí el taller de Will en cuanto vi el viejo cartel sobre él El área a la que nos referimos como Zona Cero Era claro que el taller era el centro de los planes de Monarch Quería ver qué había ahí Y parecía que era la única manera de llegar al dique seco y a Serene Acabo de escuchar que el escuadrón de defensa está investigando la explosión El equipo de asalto establece un perímetro alrededor de la zona cero ¿Quién está disparando? ¿Qué pasa? No tengo municiones ¿Qué pasó? ¡Racargando! ¡Conteniendo! ¡Pónganse detrás de él! Mío, vuelta Ok, tengo una arma aquí ¿Está vivo? ¡Ey! ¡Identificación confirmada! ¡Alto, cuidado! ¡Vamos! ¡Ya! Me cubro ¡El enemigo avistado! Perfecto Espera que se reclargue el escudo ¿Dónde están? ¿Me están franqueando? Venémonos por aquí ¿Ves eso? ¡Contacto visual! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Hasta que me lo lleve! ¡Al fin! ¡Muy bien! ¡Pau! ¡Bien! ¡Duro un montón cargando! ¿Dónde me devolvieron? Ok, aquí está Vamos de nuevo Perfecto Muy bien Es el tipo de la universidad Vamos arriba o no es que ahora La pasa ahí vos mismo Mergo Mío Tío Vamos a ver si tiene que dar munición aquí Tanqueado por aquí Tiene que dar munición, está poco Debo apurarme Ya necesito tu arma Ya son Necesito tu arma, vamos Refuerzo cerca de zona verde Confrontando objetivo Recargamos Salpitando Salpitando No sé cómo hacer cuerpo a cuerpo Señor increíble Tu es las que me den Vamos, vamos Mío Tu poco me mata Cargamos otra vez Perfecto Exacto también Perfecto Excelente Perfecto Ya te vi Bien Seguimos ¿Qué pasó aquí? Se aprisó todo Muy bien Se ven aquí pitando Excelente ¿Qué pasó? Oh my god Wow Sabía que la fractura ocurriría y se preparó, pero nunca trató de detenerla Son rápidos, pero caen rápido Bien También Ahí está el otro A ver que la fractura se va a hacer rápido Mío Ahí está el otro A ver también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Vamos 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 No lo puedo frisar Uy, si eso está difícil Tengo municiones Tengo municiones Excelente Excelente Le dimos con todo Me ocultó parte de su vida Nada me preparó para las rarezas que me esperaban ahí E incluso eso fue un preludio para la cantidad de cosas malas que sucederían ahí mismo Vamos a recargar esto aquí también ¿Dónde tengo que ir? Perfecto Esta partida está saliendo súper bien Es la única forma de avanzar, puedes hacerlo mal Muy bien ¿Qué es esto que está aquí atrás? Prohibido el paso en absoluto Seguro que eso es una directriz más que una regla Exacto Déjame en los comentarios que te está pareciendo esta partida ¿Qué demonios? Vamos a subirla en el canal de ALRD29 Tanto como el canal de ALRD29 y el canal Tecnomingeti Así es ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso... Ya ocurrió antes Seguimos Pero qué mierda Seguimos por aquí A ver Solicité específicamente Neobiotitanio revestido Will Estamos aquí en el pasado No hay palabras para describirlo No hay palabras para describirlo Incluso su carrera Incluso su carrera Obsesionado con un experimento fallido Eso es lo que nos hizo creer Pero lo que construyó allí Estuvo lejos de fallar Funciona Funciona Wow Muy bien Seguimos Tenemos la... La misión de... Que me extiendan la beca un año más Ok, perdón Por favor No me haga esto Contramedida Solo le pido a Dios que esto funcione Will Se fue Excelente Seguimos Seguimos Estamos buscando aquí El pasado de... Volen conmigo Podemos sobrevivir No No lo hagas No lo hagas No Dame el dispositivo No Listo Vamos a ver Sabía que algo había salido muy mal No Pero estaba revuelto Era imposible resolverlo Vamos a ver Creo que hace ahora Escapa del tiempo Retrasado Tenemos que subir para acá arriba Será por aquí A ver Ya lo vi ¿Qué es esto? Vamos a explorar a ver ¿Qué es esto? Muy bien Tenemos... Un logro ¿Esto qué es? Otra vaina más Seguimos Seguimos Fue abrumador Cada pregunta sin respuesta que tenía se formuló a partir de lo que había visto en ese taller Los sucesos que tuvieron lugar en la universidad fueron parte de algo más grande Algo que comenzó hace 17 años Bien Bien, dique seco Debo ir al dique seco Debo ir al dique seco, casi llego Debo dar compor Vamos arriba Esta es una partida en directo Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Directamente en la Xbox One Para los canales ADRD-29 Y aquí me meto Atento a mí Y por poco me hacen papa frita Síndrome crono Perfecto, seguimos Muy bien No estamos en leer Ahora seguimos Aquí está A ver, a ver Por aquí Como decía Este le vamos a dar para los dos canales Tanto como ADRD-29 Y Tecnomic Jetty Sí Así es Vamos a ver Jack, debes entender que Will me obligó ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear ¿Lo mataste? Te explicaré cuando sea conveniente Esta noche me buscarás en la gala de Monarch ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos si tú haces una puta fiesta Porque cuando el tiempo llegue a su fin Hagamos esto ahora No te buscaré Sí, vas a buscarme Ya vi que sucedió ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós Jack ¡No! Seguimos Como decía, le estamos dando con todo para Xbox One Una partida en directo Otra vez Si nos llevamos de leer esta partida se va a hacer Wow A ver No, 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 no Esta, esta, esta me gusta Quiero municiones Municiones, municiones No hay municiones Que es lo que me interesa ¿La puedo cambiar? No lo puedo cambiar, ¿no? Ok Me voy así Parece que esta partida se va a poner sabrosa por aquí Seguimos Seguimos Paul ¡Alto! ¡Vuelve aquí, carajo! No ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Por un pelín! ¡Oh! 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 A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Buena, mi gente de AleRD29! Estamos en otra partida en directo de Quarton Break estamos pasando el acto 2 de 2 así es por donde es la vaina por aquí estamos tomando una partida donde lo dejamos para que esta chica se calle muy bien contenedores elimina a los enemigos de la zona bien como estamos no es flota no es flota oh my god muerto te caigo mio no va a caer ok vamos muerto muerto sin municiones no pasa nada recargamos donde esta el otro donde estas mio tambien donde esta el otro muy bien quien viene ahora aqui esta muerto muerto recargamos ok cambiamos de hombro muerto tambien muy bien muy bien muy bien tenemos yo pensaba que estos tanques explotaban mira el otro muerto muerto hay otro muerto recargar recargar que es esto muy bien muy bien muy bien están del otro lado vamos avanzando granada 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 muy bien muy bien muy bien dame cubrirme donde estan los hostiles estan arriba muy bien por un poco me hace papa frita muerto muerto listo hasta que eliminamos déjame apagar esta luz me apagar esta luz ahí estan muy bien vamos a las plantas superiores ahí esta muy bien me dice que dispare aqui arriba no hay una salida despejada quizá deba subir perfecto vamos a ver debe haber algo que pueda usar para subir aquí esta vaya no es un ascensor común bien seguimos hola jack encontré un montón de archivos sobre tu hermano monarque comenzó a monitorear su taller en mil novecientos noventa y nueve en dos mil diez lo presionaron a vender e instalaron una operacion de cosecha de cronon alrededor del edificio que hacia will ahí esas fechas mil novecientos noventa y nueve y dos mil diez continúan saliendo constantemente en los archivos aquí es donde se vuelve tétrico dos mil diez menos mil novecientos noventa y nueve es igual a once multiplica a once por dos mil diez e inviértelo cero uno uno dos dos no es exacto pero esta un par de numeros de ser nuestro codigo postal ajá mantenme informado muy bien muy bien será por aquí perfecto si por aquí seguimos bien me estoy acercando creo ahora hacia dónde está el dique seco bien al parecer el remolque ya tiene energía esta misión me parece que ya yo si ya yo lo había realizado pero los hombres de paul tomaron el maletín del auto de will tiraron el contenido en la mesa muy bien tenemos que ir a este objetivo will había dicho que necesitaba algo de su maletín para detener la fractura no había mucho más que un teléfono y una llave de la piscina de bradbury no son las pistas más obvias jack monarch tiene videos de un idiota entrando a facebook desde una estación de seguridad cercana por favor dime que no estás con ese idiota Nick tengo que volver por él no yo iré dónde estás de camino al dique seco donde está paul serine no es la prioridad te voy a sacar de ahí nos vemos en el dique seco el canal uno es la frecuencia de monarch úsalo para saber que traman y jack no hagas ninguna estupidez no hagas ninguna estupidez no hagas ninguna estupidez ok parece que hay un tengo que eliminar esto 20 20 cielos estuvo cerca muy bien central escuchamos una explosión cerca de los cultivos si? por qué no adivinas quién fue? charlie no interrumpas equipo de asalto adopten posición defensiva alrededor de la zona cero buen tiro espérate como se lo viene aquí muy bien regresamos a esto un poco a esta línea del pasado y cruzamos muy bien muy bien la verdad es que me encanta este juego estamos dándole antes de ir a camita aquí es reconocí el taller de will en cuanto vi el viejo cartel sobre él el área a la que nos referimos como zona cero perfecto era claro que el taller era el centro de los planes de monarck quería ver que había ahí y parecía que era la única manera de llegar al dique seco y a serine acabo de escuchar que el escuadrón de defensa está investigando la explosión el equipo de asalto establece un perímetro alrededor de la zona cero vamos a darle ¿quién está disparando? ¡ah! 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 no tengo municiones ¿qué pasó? ¡está cargando! ¡conteniendo! ¡pónganse detrás de él! ¡ah! 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 ¡muelta! Ok tengo una arma aquí ¿está vivo? ¡hey! ¡cuidado! Cuidado. Me cubro. Perfecto. Espera que se recuelgue el escudo. ¿Dónde están? Me están franqueando. Tenemos uno por aquí. Muerto. Cuidado. Fuerto. Hasta que me lo lleve. Al fin. Muy bien. Refuerzo cerca de zona verde. Confrontando objetivo. Vamos. Wow. Hasta que me mataron. Está difícil aquí. Pero nada. Vamos de nuevo. Voy a seguirlo aquí. Quiero pasar esta parte. Debí descubrirme. Debí moverme. Nada. No pasa nada. Y las municiones se escavan rapidísimo. Lo estoy jugando en modo difícil. Wow. Duró un montón cargando. ¿Dónde me devolvieron? Ok. Aquí está. Vamos de nuevo. Reconocí el taller de Will en cuanto vi el viejo cartel sobre él. Perfecto. El área a la que nos referimos como zona cero. Era claro que el taller era el centro de los planes de la vida. El nivel de la vida. Y por cierto era la única manera de llegar al Dique Cero y a Serene. Recuerda ver. Claro. Basta arriba. Basta arriba o te pasa a vos mismo? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Munición! Vamos a ver si tiene que dar munición aquí. ¡Tanqueado por aquí! ¡Tanqueado por aquí! ¡Munición está poco! ¡Debo apurarme! ¡Ya necesito tu arma! Necesito tu arma. ¡Vamos! ¡Refuerzo cerca de Zona Verde! ¡Confrontando objetivo! ¡Munición aquí! ¡Recargamos! ¡Salpitando! 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 ¡No sé cómo hacer cuerpo a cuerpo, señor! ¡Increíble! ¡No sé cómo hacer cuerpo a cuerpo, señor! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mío! 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 ¡Por poco me mata! ¡Vamos! ¡Cargamos otra vez! ¡Perfecto! ¡Migual! ¡Migual! ¡ wyrquidando! ¡Exacto también! ¡Guardia! ¡Controren a Joyce antes de esto! ¡Migual! 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 Perfecto. Bien, recuerdo. Resisten. Excelente. Devienen. Perfecto. Esta te vi. Acercándose. La puerta está cerrada. Al diablo, voy a entrar. Bien, seguimos. ¿Qué pasó aquí? Se friso todo. Qué bien conducen, chicos. Muy bien. Excelente. ¿Qué pasó? Oh, my God. Bon desarrolló una tecnología para que sus hombres se movieran en las inestabilidades. Sabía que la fractura ocurriría y se preparó. Pero nunca trató de detenerla. Mío. Son rápido, pero caen rápido. Bien. Cierra bien. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Rápido. Mío. Ahí está el otro. Ahí está también. ¿Dónde estás? Ahí está que no te veo. ¡Mío! ¿Dónde estás? Ya te vi. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamos! 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 No lo puedo frizzar ¡Uy! Se sienta difícil Tengo municiones ¡Ven! ¡Excelente! Le dimos con todo Vamos a recargar esto aquí también ¿Dónde tengo que ir? ¡Perfecto! Esta partida está saliendo súper bien Es la única forma de avanzar puede ser normal Muy bien, ¿qué es esto que está aquí atrás? Prohibido el paso en absoluto Seguro que eso es una directriz más que una regla Exacto Déjame en los comentarios que te está apareciendo esta partida ¿Qué demonios? Vamos a subirla en el canal de ALRD29 Tanto como el canal de ALRD29 y el canal Tecno Mingeti Así es ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Eso ya ocurrió antes Seguimos ¿Pero qué mierda? Seguimos por aquí A ver Solicité específicamente neobiotitanio revestido en Will Estamos aquí en el pasado No hay palabras para describirlo Will desapareció Pero lo tenía justo delante de mis narices Su vida secreta de la que nunca me habló Todo de lo que intentó protegerme Estaba delante de mí Un acertijo Atrapado En un tiempo quebrantado Todos pensábamos que había desperdiciado su beca de investigación Incluso su carrera Obsesionado con un experimento fallido Eso es lo que nos hizo creer Pero lo que construyó allí Estuvo lejos de fallar Funciona Funciona Wow, muy bien, seguimos Tenemos la misión de... Que me extiendan la beca un año más Ok, perdón Por favor, no me haga esto Contramedida Solo le pido a Dios que esto funcione Will... Se fue Excelente Seguimos Estamos buscando aquí el pasado de un humano ¿Vuelven conmigo? Podemos sobrevivir No No lo hagas Dame el dispositivo Y si te equivocas Listo, vamos a ver Sabía que algo había salido muy mal Pero estaba revuelto Era imposible resolverlo Vamos a ver Tengo que hacer ahora Escapa del tiempo Retrasado Tenemos que subir para acá arriba Será por aquí, a ver Ya lo vi ¿Qué es esto? Vamos a esperar a ver qué es esto Muy bien Tenemos un logro ¿Esto qué es? Otra vaina más Seguimos Fue abrumador Cada pregunta sin respuesta que tenía se formuló a partir de lo que había visto en ese taller Los sucesos que tuvieron lugar en la universidad fueron parte de algo más grande Algo que comenzó hace 17 años Bien, dique seco Debo ir al dique seco, casi llego Debo dar compor Vamos arriba, esta es una partida en directo Estamos grabando Directamente en la Xbox One Para los canales ADRD-29 Y aquí me meto Atento a mí Y por poco me hacen papa frita Perfecto, seguimos Bien Bien No estamos a leer ahora, seguimos Aquí está A ver, a ver, por aquí Como decía, este le vamos a dar para los dos canales, tanto como ADRD-29 y Tecnomigeti Sí Así es, vamos a ver Jack, debes entender que Will me obligó ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear ¿Lo mataste? Te explicaré cuando sea conveniente Esta noche me buscarás en la gala de Monarch ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos y tú haces una puta fiesta Porque cuando el tiempo llegue a su fin Hagamos esto ahora, no te buscaré Sí Vas a buscarme Ya vi que sucedió ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós Jack ¡No! Seguimos Como decía, le estamos dando con todo para Xbox One Una partida en directo Otra vez Si nos llevamos de leer esta partida se va a hacer Wow A ver No, 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 no Esta, esta, esta me gusta Quiero municiones Municiones, municiones No hay municiones que es lo que me interesa Si la puedo cambiar No lo puedo cambiar Ok, me voy así Parece que esta partida se va a poner sabrosa por aquí Seguimos Señor ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve aquí, carajo! ¡No! ¡No! ¡Volve! ¡No! 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 un pelín a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ok, seguimos mi gente vamos a pasar esta parte de aquí bien perfecto muy bien, tenemos la parte aquí y lo pasamos, excelente excelente, mi gente perfecto por aquí cuidado bueno, mi gente de YouTube seguimos aquí en cuarto break ok tengo que salir de aquí aquí, donde sigo, por aquí Cielos estás dejando muy poco margen, Jack seguimos esto parece un maldito laberinto muy bien, está salvando perfecto ¿dónde sigo? bien, sigue pasando a ver a ver por dónde tenemos que seguir no, 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 no de nuevo vamos, vamos, vamos excelente ok déjame apagar esto porque se vea un poquito más ahí está ok, un poco de acción cuidado listo listo muy bien muy bien mío aquí me quedo sin municiones mío gracias gracias por la información mío mío recargo no me argo mueves rápido mano me van a matar cuidado 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 mío recargo muy bien mío también no de mal excelente recargo recargo hay más por aquí sí sí hay más ya lo vi muerto listo 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 beth iba a encontrarse conmigo esperaba que estuviera congelada en algún lugar cerca del dique seco seguimos recargo seguimos recargar cogiendo municiones para seguir muy bien tenemos que ir por el otro lado excelente excelente Vejamos a ver Que agresiva Me da miedo Jack Hasta a mí me da miedo Mi auto, mi música Jóvete Me gusta esta canción Excelente mi gente Ese fue el acto 2 de 2 Completito de Quantum Break Este ex Ale RD29 Gracias por estar ahí en mi canal Y nos vemos en el próximo Gameplay Muchas gracias Hasta la próxima